¿Quiénes son los dueños de la nación más? ¿Cómo se busca? Digo, si vos querés saber quiénes son los accionistas del destape, bueno, es muy fácil. Ahora, ¿quiénes son los accionistas de los grandes medios argentinos? ¿A dónde están las sociedades anónimas y quién los conforman? ¿Pagan los impuestos? ¿Podemos saber dónde pagan los impuestos? ¿Podemos saber quiénes son? Bueno, en la nación más es bastante difícil saberlo. ¿Quién se metió en el tema? Ari Lijalad. Y ya está con nosotros. Hola, Ari, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo va? Buen día. Qué increíble la nota. Muy sorprendente. ¿Sí, no? ¿Cuántas sociedades de software tienen? ¿Los tienen en guaridas fiscales? Contanos un poquito cómo es la cosa. Bueno, efectivamente, a ver, nos pusimos a hacer lo que nos divierte, que es revisar balances y estados contables, en este caso, de la nación. Y lo que encontramos es que tienen sociedades controladas de forma directa o indirecta en guaridas fiscales y que además el propio multimedia de la nación, que la sociedad en Argentina llama la nación S.A., es manejada por otra empresa que tiene a su vez terminales en Suiza y en Nueva York. A ver, paso el limpio. El multimedio de la nación, la nación S.A., dice que es controlado por MNMS Holding. MNMS Holding es una sociedad que está radicada en la Argentina, pero está manejada por una accionista que tiene un nombre muy extraño, se llama Julie Margaret Elsie Welch, que es de nacionalidad británica, pero tiene domicilio en Suiza, y en Suiza figura como presidenta de Chateau Finussier, que es una sociedad que se dedica a armar fideicomisios o tracts, que son distintas figuras para ocultar justamente quienes son los verdaderos dueños. Bueno, esta Julie Margaret Elsie Welch, que seguramente nadie la habrá escuchado nombrar acá, tiene el 50% de las acciones de la empresa que es dueña de la nación. Y el otro 49,9... Si vos querés saber, no sé, de quién es el destape, vas, principal accionista, Roberto Navarro. Listo, ya sé quién es. ¿De dónde tributa? Acá en Argentina. ¿Cuánto pagó? Tanto. Si querés saber quién es el dueño de la nación, no. No. No, porque de hecho es bastante evidente que Julie Margaret Elsie Welch, que insisto, es una británica con domicilio en Suiza y que preside a empresas que se dedica a tapar quiénes son los dueños de las empresas, no es ella, la dueña. Pero bueno, figura así y así lo informaron ante la Expresión Federal de Justicia. La otra dueña es Matilde Noble, Matilde Mitre de Zaguer, es sobrina del fundador de Clarín, hija de Lúmitre y casada con Clarín. De la nación, del fundador de la nación, sobrina del fundador de la nación. Esas son las iniciales de esta empresa, MNMS, tiene el 41,9, pero no lo tiene acá en la Argentina, sino que lo tiene a través de Zaguer Living Trust, que es una figura utilizada justamente para ocultar patrimonio, bajo las leyes de Nueva York. O sea, la empresa que maneja la nación está manejada por una persona que tiene el 50% de las acciones y tiene domicilio en Suiza, y otra que tiene el 49,9 a través de un trust en Nueva York. Esa es una, terminales en Suiza y en Nueva York. O sea, que ahí hay dos cosas. Te escondes en guaridas fiscales donde se esconden los grandes evasores del mundo, ¿no? Sí. Los narcotraficantes, todos los que cometen delitos se esconden en esos lugares. Ahí escondes vos tu USA e impedís la revisión del fisco y la revisión de todos nosotros para saber quiénes son los dueños de la nación. Exactamente, bueno... Desde ese lugar se emite el discurso, digo, ¿no? Para saber, o sea, todos saben desde qué lugar se emite el discurso del destape. Desde ese lugar oscuro se emite el discurso de la nación. No sabemos quién. No sabemos quién es el que hizo el editorial el otro día diciendo que Cristina se había hecho un autoatentado. Y el beneficiario final no, no lo sabemos. Es como se denomina a quien es el que finalmente se lleva la guita. Porque lo que hacen a través de estas sociedades en moridas fiscales es manipular lo que se llaman los precios de transferencia. O sea, ellos hacen movimientos contables internos dentro de esas sociedades y en vez de pagar impuestos acá en la Argentina los pagan en otro lado o en vez de generar ganancias en la Argentina las generan en otro lado. Cuando vos vas en Suiza, en Estados Unidos, en Panamá, en Islas Caimán y preguntás ¿Quién es el beneficiario final del software? Le dicen, no te lo digo porque tengo secreto bancario acá y punto. Y esa es la forma de ocultar las ganancias. Ahora, no solo tienen esta empresa madre que tiene el terminal en Suiza en Nueva York, sino que la nación controla además por lo menos 11 sociedades que están radicadas en distintas guardias fiscales. La más importante se llama Hispano-American Media Investment. Esta está radicada en Países Bajos. Es la cuarta guardia fiscal más opaca del mundo. Por ahí se la menciona poco, pero lo que era Holanda para traducirlo y ahora se denomina Países Bajos, es la cuarta guardia fiscal más oscura, o sea, a la cual es más difícil la acción y formación del mundo. Y una de las empresas de la nación está ahí, Hispano-American Media Investment. Desde ahí controla otras sociedades, por ejemplo, US Hispanic Media, que está inscrita en Delaware, que es otra guardia fiscal. Y a través de esa controla otra empresa que se llama Intermedia Operating Company, que también está inscrita en Delaware. O sea, la nación argentina tiene una sociedad en Países Bajos, que controla otra empresa en Delaware, que controla a su vez otra empresa en Delaware. Y según informan, esto les generó en 2020 una ganancia de 706 millones de pesos. Ahora, todo ese camino, o sea, atravesamos cuatro sociedades para llegar a la nación argentina. Todo ese camino está sin control y no se sabe quién es el accionista de cada una de estas sociedades. Insisto, una en Países Bajos, igual que Techin, otra en Delaware y otra más en Delaware. Y así encontramos por lo menos 11. La mayoría están en Delaware, después tienen otra en España. España también se usa mucho para ocultar patrimonio, porque tiene un tipo de sociedades que lo permite. Y otra en Nueva Jersey. A través de estas sociedades offshore controlan además medios en Estados Unidos, bastantes medios que son para el público estadounidense de habla hispana. Pero lo que es muy impresionante es esto, que en la Argentina tenemos a uno de los principales medios que se maneja a través del mundo short. O sea, que impide saber quiénes son los beneficiarios finales e impide también la trazabilidad de todos sus costos internos y de cómo pagan impuestos. Uno de los grandes, ¿no? Porque hoy junto con Clarín yo te diría que compiten, uno está a la derecha y otro a la extrema derecha. No sabes exactamente quiénes son los dueños, no conoces un movimiento de guita, no sabes cuánto realmente paga de impuestos, cuánto debería pagar. El otro día me decían que los principales periodistas de la Nación más reciben la guita de la Nación, pero desde afuera. Y que están recibiendo entre 30 y 50 mil dólares por mes cada uno. Le recuerdo a la gente que 50 mil dólares son 15 millones de pesos por mes para un periodista. Que no paga sueldo, no tiene empresa, no tiene nada, ¿no? Le dan esa plata por hacer ese trabajo de mercenario que ustedes ven todos los días. Nada más, se la lleva a la casa el tipo, ¿no? No tiene ningún gasto. Eso, 15 millones de pesos por mes para un tipo. ¿Y vos me parece probable que venga de alguna de estas sociedades? Es factible. Es probable. Y lo más simpático de todo esto es que dice que cuando... cuando invitan a medios argentinos a participar de estos consorcios de periodismo y investigación internacional, donde hay filtraciones de gente que tiene empresas offshore, invitan a la Nación. Claro. Y es muy simpático el libro. Bueno, es el tema chave de offshore. Claro. Y es muy simpático el libro sobre los Panama Papers que escribieron dos periodistas alemanes que son los que recibieron la filtración y que después lo abrieron al resto del mundo. Que contaron que sus compañeros argentinos del diario de la Nación, esto está publicado así en el libro. Estaban muy entusiasmados por encontrar a Cristina en los Panama Papers. Y no encontraron a Cristina. Encontraron a Macri y no lo publicaron hasta que Macri ganó la elección. Ahora, yo me pregunto si en todas esas filtraciones que invitan a Hugo Alconá de Muñoz y a su equipo a participar, no habrá información de la Nación, pero no la publican porque están en la Nación. Porque efectivamente, solamente mirando a los propios balances que la Nación informa, nosotros logramos descubrir por lo menos 12 sociedades offshore a través de las cuales operan. Me parece de una importancia tremenda la nota, porque si hoy sabemos que son los medios los jefes del offer, son los medios los que apoyan, los que aprietan a los jueces y a los fiscales, son los medios los que manejan, digo, la piete que le pegaron a Manes en la Nación Más este fin de semana por hablar de la persecución judicial que hace Macri con los opositores y con los propios, fue fenomenal. O sea, periodistas que en vez de buscar decir, decime más, lo apretaron al tipo muy muy fuerte. Digo, si ellos son los grandes poderosos del país y no podemos saber ni quiénes son los dueños, ni cuánto tributan, ni si pagan impuestos, cuántos ingresos tienen, cómo son sus ingresos, cuánto le pagan a los periodistas, porque a vos puede venirte alguien... A mí me lo dijeron dos personas distintas sobre estos ingresos que están recibiendo estos periodistas. Pero vos no lo podés comprobar, porque es guita que da vuelta por todo el mundo y le llega a ellos a una cuenta que quién sabe dónde la tendrán. ¿No? Sí, sí, sí. Esos son los medios que consumen buena parte de los argentinos hoy. Sí. Sí, y que no explican eso. De dónde viene, de dónde está la guita. Vos siempre decís, ¿no? Yo te escucho que, bueno, que las líneas editoriales de los medios responden a quienes lo financian. Ajá. Bueno, ¿cómo se financia? ¿De dónde entra la guita? ¿De dónde sale? ¿Cómo haces con semejante oscuridad? Sí, no tiene explicación. De hecho, en los propios balances, por ejemplo, informan que la Nación Vales da mucha pérdida. Y bueno, ¿cómo se cubre esa pérdida? Pero si vos pagás esos ingresos a estos tipos que están haciendo esos laburos, es muy factible que como producto, la Nación Más de pérdida. Sí, claro. Es muy factible. Como producto, sí. Y recordemos también que hace un tiempo, primero fue la Nata el que dijo que la Nación Más era de Macri, después Fontevecchia, después el hermano de Macri y después Esmeralda Mitre. Sí. Ya no falta más nadie que diga que la Nación Más es de Macri, ¿no? No, no, no. Falta que estén esos documentos, pero bueno, utilizan este tipo de sociedades. ¿Cómo los vas a encontrar en el semejante entramado de sociedades anónimas? Sí. Sí, y aclaro algo, viste que a veces siempre dicen, no, bueno, pero tener una sociedad offshore no es en sí mismo un delito. Mirá, no tiene otra explicación de ser una sociedad en un lugar de baja tributación y poco control. O sea, ¿para qué tenés una sociedad...? Que no sea para cometer delitos. Claro. O sea... ¿Para qué armaría yo una SA en Delaware, no? Exacto. O sea, el único objetivo es justamente aprovecharse de los huecos que tenés al sistema. Te van a decir, es legal, porque yo fui con un estudio de abogados, hablé de una cuenta, me pariaba y nada, y lo que hay en Delaware es una casilla postal. No es que hay una sede de la Nación en Delaware o en Países Bajos. Lo que hay es una casilla postal que les sirve simplemente para hacer esta manipulación contable. Entonces, no tiene ninguna otra justificación que ocultar patrimonio y el huir impuestos. Y ocultar a los verdaderos dueños. Claro, claro, claro. ¿Cómo vos no vas a saber quién es el dueño de un medio de comunicación? Y no es el único, eh. Clarín tiene los mismos tipos de sociedades. Clarín está manejado... De hecho, es bastante parecido, porque Clarín es manejado por trusts que están en Nueva York y a través de una sociedad que se llama Dominio, además son bastantes pocos metafóricos. La sociedad de Clarín se llama Dominio y también está realizada en Delaware. Que además ahí es donde siempre se dice que se mezclan los intereses de los grandes medios del mundo, las movidas de derecha, que ahí es donde entran los grandes capitales. Vos fíjate que son medios que un día están fundidos y otro día hacen unas cosas que tienen un precio que vos decís de dónde salió esta plata, ¿no? La inversión que se hizo en la nación más fue tremenda. Tremenda. Y lo que se le paga a estos tipos es tremenda. Cuando vos te preguntás, bueno, ¿cómo puede ser que hagan esas cosas? Bueno, porque no es un sueldo de periodista. No es un sueldo de periodista. Es un tipo que ganan entre 30 y 50 mil dólares por mes. Estamos hablando de 15 millones de pesos de sueldo a una persona. A una persona. No, no, es el sueldo de un relacionista público de gran empresariado. Exactamente. Sino el de un periodista. Exactamente. Ari, te felicito. Un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. ¡Gracias!